Mi hermano logró conquistar a la pituca inalcanzable. Parece que aquí hay más de uno. Pues aquí estoy yo, Teresita Collazo, de la madrina del amor. Y si usted quiere, usted y yo vamos a pasarla rico. Chica, hoy nos vamos de parque. ¡Saldrá de cacería! ¿El árabe? Hola, Teresita. Bueno, pues cuénteme, ¿qué es lo que lo trae usted por Sudamérica? Vine a buscar esposas. Al fondo y sitio, temporada 2023. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.